Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Grupo El Deber informa. El cambio climático representa una amenaza urgente para el mundo. Así lo consideró el martes el presidente estadounidense Joe Biden al visitar Nueva Jersey y Nueva York, zonas dañadas por los remanentes del huracán Nida la semana pasada. La nación y el mundo están en peligro. Esa no es una exageración, es un hecho. Nos han estado advirtiendo que el clima extremo sería más extremo al pasar la década y lo estamos viviendo ahora. Pueden ver los números récord, las ruinas, la desolación de tantas comunidades. Se puede sentir. No es un pensamiento, lo puedes sentir, lo puedes palpar, lo puedes ver. Biden aseguró que los eventos de clima extremo en Estados Unidos son un presagio de que habrá peores manifestaciones del calentamiento global. El mandatario impulsa una ley de gasto gigantesco en infraestructura, que incluye importantes fondos para la economía verde para desarrollar centrales eléctricas a prueba de inundaciones, edificios elevados sobre el nivel del suelo y líneas eléctricas subterráneas. El cambio climático representa una amenaza existencial para nuestras vidas, nuestra economía, y la amenaza está aquí, no va a mejorar. La pregunta es, ¿puede empeorar? Podemos evitar que empeore. Ida golpeó la costa del Golfo de México como un huracán de categoría 4, que provocó grandes inundaciones y dejó sin energía a franjas de esa región densamente poblada del sur de Estados Unidos. Posteriormente, la tormenta se desplazó hacia el noreste, provocando repentinas inundaciones que dejaron casi 50 muertos. Y mientras tanto, al oeste del país, California combate incendios forestales cada vez más arrasadores. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora, 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Gana uno de nuestros muchos premios que estamos sorteando por nuestro aniversario. Entra a nuestra fanpage y participa siguiendo los pasos. Alianza Tu Amigo Seguro. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Grupo El Deber informa.